hola mi gente bonita espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy les tengo varias ideas de peinados súper fáciles y súper hermosos que yo sé que a ustedes les van a encantar y lo mejor es que los podemos hacer en un cabello corto en cabello mediano en cabello largo en cabello rizado en cabello listo en cabello con ondas como ustedes tengan su canción así que sin nada más que decirles yo les dejo con este vídeo ok bien te vamos a comenzar con nuestro primer peinado lo primero que vamos a hacer es sacar un mechoncito de aquí y vamos a hacer una pequeña trenza esta es una trenza súper fácil es bien sencilla sólo es para agregarle un toquecito diferente al peinado y pues esta trenza no requiere mucha explicación tampoco una vez que terminamos la trencita la vamos a sujetar con un hulito yo estoy usando este hulito verde pero no se lo voy a dejar lo voy a remover al final del peinado y vamos a hacer exactamente lo mismo a este lado ahora lo que yo voy a hacer es sacar mi flequillo si ustedes no tienen flequillo no hay problema pueden dejarse un mechón si así lo desean o simplemente amarrar todo el cabello vamos a usar una cola de éstas para sujetar todo nuestro cabello en la parte de atrás y lo que voy a hacer ahora antes de amarrar mi cabello es remover esos hulitos verdes y una vez que tenemos nuestro cabello ajustado lo que vamos a hacer es dividirlo por en medio y aflojar la cola para pasar todo nuestro cabello por dentro para darle un toquecito bien bonito a este peinado y como último toquecito lo que voy a hacer es cubrir la colita negra con este pañuelito ustedes pueden usar un pañuelito o cualquier otro accesorio para el cabello y ahora el toquecito final unos aretes preciosos para darle un toquecito más bonito a nuestro look y listo mi gente amo amo con locura este estilo de peinados porque se ven súper bonitos son súper fáciles es más ni peine necesitamos a nuestro segundo peinado también está demasiado hermoso y súper fácil lo que vamos a hacer es agarrar un mechón de cabello dejando algo aquí enfrente si tienen ondas yo sé que este peinado se les va a ver aún más bonito así que agarramos este mechón y lo vamos a sujetar con un hulito si ustedes tienen los hulitos del color de su cabello ya sean en negros o en claritos mucho mejor yo los tengo solo que no los encuentro así que estoy usando estos amarillos vamos a usar la misma técnica del primer peinado que es dividir ese mechón por la mitad e introducir toda la colita y ahora vamos a agarrar otro mechón este otro mechón lo vamos a sujetar con un hulito junto con el primer mechón y vamos a hacer exactamente lo mismo ok ahora lo que vamos a hacer es darle volumen ok vamos a empezar a sacar el cabello de aquí con cuidadito hay yo sé que este peinado se miraría más bonito con mis hulitos negros porque se ve bastante bueno no tanto verdad ok lo vamos a dejar así y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado y listo así de fácil y de rápido hacemos este peinado me encanta me fascina porque le da un toquecito bastante lindo a las ondas este peinado lo podemos dejar así o le podemos agregar más accesorios ustedes tienen más accesorios que pueden ponerle a los hulitos o por aquí en medio a mí me están presionando los hulitos el color nada que ver yo sé que con hulitos negro se miraría más bonito lo que yo voy a hacer es agregarle esta vinchita y la voy a introducir por en medio de las colitas de la parte de abajo y listo mi gente amo con locura este peinado nuestro tercer peinado también es una belleza sólo que puede ser un poquito complicado para las personas que tienen problemas con las trenzas vamos a vamos a sacar un mechón citó ahora lo que ustedes pueden hacer si no quieren hacer este tipo de trenza es sacar un mechón más grueso y hacer la trenza básica pero aquí vamos a entrar un poquito más a fondo ok vamos a hacer la trenza holandesa pero le vamos a ir le vamos a ir si lo vamos a ir agregando millones así random o sea que no vamos a a dividir cabello ni nada sino que simplemente le vamos agregando así mechoncitos de los lados a modo pues que vaya quedando bonito verdad y siempre dejando un mechón en la parte de enfrente ok y lo vamos a hacer hasta llegar a la oreja un poquito más arriba de la oreja a modo que este cabello nos cubra la oreja ok porque no queremos que la oreja y nos quede de salida porque vamos a parecer el fos o el fitas y ahora vamos a continuar en la trenza yo sé que la hice a ver súper fácil porque no fue mucho cabello el que le agregue pueden intentarlo a ustedes y si definitivamente no le sale hagan esta trenza que estoy haciendo de que hizo lo que con más cabello esta trenza la vamos a asegurar con un hilo yo estoy usando estos verdes pero no se preocupen que al final nos vamos a remover así que no hay ningún problema y vamos a hacer exactamente lo mismo a este lado una vez que tenemos las trenzas sujetadas lo que vamos a hacer es aflojarlas un poquito si ustedes tienen el cabello en capas como yo no la estiran mucho porque se nos van a comenzar a salir los peritos de los lados ahora si ustedes tienen el cabello recto estirenla lo más que puedan yo tengo que ser bien cuidadosa por las capas quisiera yo aflojarla bastante para que se vea con más volumen pero no puedo o si ustedes quieren la pueden dejar así socadita también de igual manera esto de aflojarla es para que la trenza se vea más gruesa ahora vamos a agarrar una colita o un hulito esto es como un hulito 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 y colita a la misma vez vamos a agarrar las dos trenzas y las vamos a sujetar en la parte de atrás y una vez que sujetamos la trenza vamos a remover los hulitos especialmente yo que estoy usando estos hulitos verdes y listo mi gente miren qué opinado tan lindo me encanta lo que yo quiero hacer es peinar este cabello de aquí y también voy a ponerle un ganchito y listo vigente así de fácil y así de rápido es este peinado y me encanta que se ve súper bonito de la parte de enfrente y también con el toquecito de las trenzas y del ganchito por la parte de atrás me encanta y me fascina porque a veces que de peinados que le ponemos tanto trabajo en la parte de atrás que la parte de enfrente pues como que no se notan mucho hay que voltearse pero este no se medio por todos lados y el toquecito del ganchito aunque viviente vámonos con el último peinado antes de yo quedarme sin ondas porque de tanto estarme peinando el cabello ya mis ondas están desapareciendo para nuestro último peinado lo único que vamos a necesitar es un pañuelo el otro día por tiktok y unas historias de instagram que andaba este peinado y me preguntaron mucho por este peinado es súper fácil y súper rápido es más yo no sé si llamarlo un peinado ok lo que vamos a hacer es dividir nuestro cabello por la parte de la oreja este mechón lo vamos a dejar aquí enfrente y el resto lo vamos a tirar hacia atrás vamos a hacer exactamente lo mismo por aquí y vamos a agarrar nuestro pañuelito yo estos pañuelos los conseguí en h en h&m por cierto vienen 2 y ahora lo que vamos a hacer es a nivelar bien el pañuelo y vamos a asegurarnos que nos quede por detrás de las orejas y lo amarramos y así de fácil y así de rápido ahora nos ajustamos nuestro cabello a mí siempre me gusta dejar estos mechones así enfrente miren se ve súper bonito este es uno de mis peinados favoritos para el verano para darle un toquecito diferente a nuestras contas bueno miento bonita este siento por el día de hoy espero que estaría les coste muchísimo y que les haya ayudado a darse unas ideas de cómo peinarse como pudieron ver los peinados del día de hoy estuvieron súper súper fáciles y súper rápidos yo sé que ustedes se los van a poder hacer si este vídeo les gustó y les ayudó y todavía no se suscrito al canal recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse sólo en clic ahí y listo y recuerden que también me pueden seguir en todas mis redes sociales instagram facebook tiktok estoy tratando de crear un poquito de contenido diferente para todas las redes sociales deseanme suerte voy bien por el momento en todas mis redes sociales me encuentran como peces y así que yo por allá las espero y ya por último pero no es importante que no se les olvide activar esta campanita de notificaciones para que no se vieron ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras de verlos muchísimas por muchísimas gracias por ver yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo y